Es importante finalizar que la ciudad colabora con tres ejes. Estoy con la ciudad de la ciudad de México. Aprovechar al máximo los recursos naturales. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 19 de noviembre de 2013 y en esta ocasión platicaremos el fin informativo con nuestro compañero residente estatal en Chiapas, Jerjes Trujillo, sobre el octavo foro internacional de acuacultura que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre en esa entidad y en donde FIRA participó como uno de los organizadores del evento. Jerjes, bienvenido a FIRA Informativos. Muchas gracias por la invitación. Jerjes, pues antes que nada que nos pusieras en contexto primero, ¿cuál es la problemática que representa o que existe en la acuacultura básicamente del sureste del país y en específico pues de la estatal de Chiapas, que es la que tú atiendes? Bueno, aún cuando la acuacultura sabemos que es una actividad que a nivel México ha tenido crecimientos constantes, pues últimamente hasta ha sido afectada en la parte norte del país por enfermedades principalmente, pero en la actividad de camarón. Pues no siendo así en lo que es la acuacultura de tilapia, que es donde Chiapas tiene un potencial enorme. Sin embargo, en relación a la acuacultura de tilapia, pues también ha presentado algunos problemas. Principalmente los alevines que se siembran en algunas granjas son de reproductoras de muy baja calidad en algunos casos. Y se ha ido perdiendo la calidad genética de la especie de la tilapia y es algo que se tiene que retomar. Y otro factor que influye sustancialmente es el bajo nivel de capacitación de algunos productores. El otro factor importante, pues es el bajo precio, el cual ha sido impactado prácticamente por las importaciones de tilapia entera y congelada proveniente principalmente de China. ¿Cómo ha venido apoyando FIR en el desarrollo sostenible de esta red de valor en Chiapas? ¿Y qué acciones se están llevando a cabo para articularla? Bueno, en los últimos tres años quiero comentarte que se ha hecho, ha habido un crecimiento muy importante en las operaciones de pesca en Chiapas, ¿no? Pues creciendo prácticamente el 227%. Y en lo que es la acuacultura no ha sido la excepción. Hace años, tres años, teníamos cerca de una penetración de dos millones de pesos. Ahorita ya contamos con operaciones de cerca de 81 millones de pesos. Como saben, o les comento, en Chiapas existe un gran potencial. Este potencial, pues, se ha desarrollado en gran medida con financiamientos y lo hemos apuntalado con apoyos de Trópico Húmedo, ¿no? Recursos que la federación le asignó a FIRA y nosotros hemos invertido fuertemente. Y a los productores, clientes de FIRA, los hemos apoyado con tecnologías, eventos, capacitación. Cabe mencionar que también en el Estado han llegado empresas muy grandes, pero estas empresas, adicional a la tecnología que traen, hemos establecido una estrategia de transferencia de tecnología a pequeños productores. Bueno, la empresa que te comento posiblemente cierre con una producción de 20.000 toneladas anuales de tilapia. Cuenta con una planta de magnífica tecnología de punta a nivel internacional, prácticamente destinada para exportar filete a los Estados Unidos. Genera, pues, más servicios directos. Y una cosa importante que se está haciendo con esta empresa es que se está desarrollando un esquema tipo de parcería en jaula. O sea, ellos dan la tecnología, dan los alevines, le dan una opción de compra de la producción final, pero todas las utilidades son para el productor, una vez de reducir costos. Actualmente quiero comentarte que se está buscando el poder certificar la producción a través de almacenadoras. Es un esquema bastante novedoso, pues, que nos abre una gama de posibilidades para seguir penetrando en las inversiones de la acuacultura de tilapia. Y por último, que nos comentaras, Jerge, sobre los resultados del octavo foro internacional de acuacultura. ¿En qué consistió el foro, la participación de FIRA en este foro? Sí, pues, definitivamente el foro fue una gran oportunidad para poder invitar a productores, clientes y prospectos de FIRA para que vieran las tecnologías que se están desarrollando en nuestros países, ¿no? Y ahí participaron, pues, adicionalmente muchos proveedores, pues, que traen la tecnología de punta en estos cultivos, etc. Entonces, esto abre un gran panorama a nuestros productores en México, pues, de lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Y principalmente queda claro que Chiapas y México, pues, tiene grandes posibilidades para poder implementar, vaya, esas tecnologías. Y, bueno, y adicionalmente a este foro, pues, FIRA dio a conocer todos los programas adicionales al financiamiento que le podemos otorgar a los productores, pues, para apalancar lo menos posible a esta actividad y, bueno, pues, sea más rentable para ellos, ¿no? Muy bien, pues, agradecemos al ingeniero Jerje Estrujillo su participación en esta emisión de CIR Informativo para conocer de qué manera estamos contribuyendo al desarrollo del sector acuícola en el país, en específico en esta región de Chiapas. Jerje, muchas gracias por tu información y comentarios. Bueno, pues, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y a todos ustedes que nos escuchan todos los lunes, agradecemos, como siempre, su amable atención y los invitamos a que nos escriban al correo electrónico sci arroba fira punto gov punto mx y que nos den a conocer sus opiniones o comentarios. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. FIRA Informativo es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional.